Visita La Paz Orquesta Instrumentos Reciclados Cateura Los integrantes de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, procedentes del Paraguay, brindaron ayer en La Paz un concierto previo al evento gratuito en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. El concierto se inició pasadas las 11 en punto y concluyó después del mediodía con la presencia del personal de La Paz Limpia. Estudiantes de las Unidades Educativas Ignacio Calderón y Fe y Alegría IEI, la Embajadora del Paraguay. Terumi Matsuo de Claverol, el Alcalde Paseño Iván Arias y su esposa Mercedes Butrón, además de autoridades municipales. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes, nuestros queridos paraguayos que están en esta orquesta de reciclado llamada Cateura. Es un orgullo para mí poder compartir con ustedes para que el día de mañana tomen como ejemplo. Nunca es tarde para aprender, así que por favor tomen en cuenta de que todo se puede cuando se tiene voluntad e inspiración. Sostuvo la representante diplomática a los estudiantes bolivianos que presenciaron a la Orquesta Paraguaya. En la oportunidad, el director de la Orquesta, Fabio Chávez, destacó la labor que realizan los funcionarios de La Paz Limpia. Quienes no solo recogen la basura de la ciudad, sino que hacen un trabajo de reciclaje. Gracias por ver el video.